Agenda Colombia La delegación del gobierno explicó detalladamente a los colombianos de qué se tratan los cambios, ajustes y precisiones del nuevo acuerdo del 12 de noviembre para la terminación del conflicto con las FARC. ¿Y qué cambió? Cambiaron, entre otras muchas cosas. Las condiciones para la restricción se precisaron, ya se ha explicado. El compromiso de que van a entregar todos sus bienes y activos y que con esos bienes y activos se va a reparar a sus víctimas no estaba. Se bajaron de varios puntos de financiación de su partido que le había prometido el gobierno. Se bajaron de estar en la Comisión de Garantías de Seguridad porque llegamos a la conclusión que es una comisión para diseñar políticas públicas contra las organizaciones criminales. No está dedicada a la protección de las FARC y que debería ser sobre todo una comisión de las instituciones. Se bajaron de las 31 emisoras que se habían acordado. Quedaron 20 emisoras que serán manejadas por RTBC. La programación se dividirá en tres, entre víctimas, comunidades y la cooperativa que van a organizar las FARC. De manera que yo quiero decir que en lo que corresponde a las FARC hubo un movimiento muy importante y lo que tenemos que hacer ahora es todos nosotros movernos también hacia, digamos, posiciones conciliatorias que nos permitan implementar el acuerdo. Después de 130 horas de trabajo minucioso con las FARC, realmente esto es lo que tenemos. Me parece que sobre esa base hay que trabajar. Yo pienso que la mayoría de los colombianos muestra apoyo, satisfacción y sobre todo deseo de implementar ya. Este es el acuerdo final, así se denomina y lo que no podemos es perder tiempo, hay que comenzar la implementación. El sector privado recibió un parte de tranquilidad al explicar los alcances de estos acuerdos. En cuanto al sector privado hay unos mensajes muy importantes. En primer lugar, se precisa que el plazo de implementación de la reforma rural integral ya no será de 10 años, sino de 15, pero siempre sujeto al tema de la sostenibilidad fiscal. Asimismo, los voceros del NO recibieron una invitación a mantener el espíritu del diálogo en esta nueva fase que comienza Colombia. La invitación a los voceros del NO es a que nos podamos sentar a mantener y preservar ese espíritu de diálogo que fue una de las grandes ganancias después del plebiscito del 2 de octubre. Yo creo que hay canales abiertos, yo creo que hay muchas coincidencias, hay reconocimiento de los voceros del NO, de los avances de este nuevo acuerdo. Hay distintas voces en el NO, unas más radicales y otras más razonables. Y hay también, obviamente, no solamente en los voceros del NO, en los del SÍ también y en la ciudadanía en general, en muchos ciudadanos que votaron del NO, pues preocupaciones y temas que hubieran querido que quedaran de manera distinta en el acuerdo de paz que no lo quedaron. Pero este ya es el acuerdo definitivo y sobre el que vamos a trabajar en la refrendación y en la implementación. Muy bien, y esos serán los detalles de esa rueda de prensa que se realizó el día de ayer aquí en la Casa de Nariño con el equipo de negociadores del Gobierno Nacional explicando los detalles de ese nuevo acuerdo logrado en la Habana, Cuba, Karen. Mire, Paola, fue una rueda de prensa que duró cerca de una hora y media en la que cada uno de los miembros del equipo negociador del Gobierno Nacional le explicaron a los colombianos en qué consiste este nuevo acuerdo final y cuáles son las diferencias, o mejor, los ajustes de este nuevo acuerdo al que se llegó con las FARC en La Habana.